… flechas, pero para que el vídeo no quede pocho, he dicho, ya que estamos, construimos un refugio y pasamos la noche aquí y nos lo pasamos bien. Vamos allá. Yo, de verdad, estos canales de YouTube no tienen sentido, de verdad. Es que… Es que estos vídeos no tienen sentido. O sea… Se ponen de moda en 48 horas solo en el bosque. Mato un jabalí y conquisto un pueblo. Improvisando flechas de supervivencia. A ver… Imagínate que está oscureciendo. No puedes volver, por cualquier razón. Tienes que pasar la noche. Lo más importante es aislarte del frío, porque… Vale, para todo el chat. Si alguna vez estáis en el bosque y empieza a hacerse de noche, atended. ¿En qué situación te podría pasar esto? Pues te puede pasar. La gente que sube montes y es montañera, pues, hombre, imposible no es. O sea, puede pasar. La mayoría de desgracias se producen por hipotermia. Entonces, vamos a construir un refugio para evitar eso. Voy a aprovechar ese tronco que está ahí tumbado y voy a dormir ahí debajo. Aquí ya tenemos prácticamente la estructura del refugio. Buah, vaya hotelazo, vamos. Ah, muy bien, David. Muchas gracias por este tutorial. Te dicen que aprovechas un árbol caído y que duermas debajo. Muchas gracias. Vamos a utilizar el cuchillo que forjamos para los 100.000 subs. Ahora lo más importante es limpiar el suelo para, por la noche, no tener ningún susto de alguien que viva por aquí. Esto está muy a ras del suelo, así que vamos a intentar subirlo un poco más. Joder, vaya tutorial, vaya tutorial. Vaya tutorial. No es tan fácil, pero la cosa es no rendirse, chico. Estás ahí tumbado, te cae encima el tronco este… O sea, pero vamos a ver, ¿te vas a meter debajo de ese árbol ahora? ¿Se te acaba de caer y no vas a dormir debajo? Llama a un taxi, por favor, en serio. Llama a tu madre que te venga a recoger. En serio, te lo llevo, en serio. Llama a tu madre. No, es que no hay cobertura. Llama a tu madre, de verdad. Tu madre tiene cobertura. No, es que no hay cobertura, no sé qué… Tu madre tiene. Llámale. Llama a tu madre y te venga a recoger. Vamos a ganar de gilipolleces, en serio. Se va a meter… A ver. Se va a meter debajo de ese árbol. De ver cuánto ocupamos durmiendo es estirando así los brazos y de punta a punta. Menos mal que no me he perdido en el bosque. Porque como tenga que calcular yo lo que ocupo durmiendo debajo de un árbol, viene una ardilla y me dice por favor, vete. Me dice una ardilla, por favor, vete. Me das miedo. De verdad, te agradecería que te fueras de este bosque. Sin el molesto. Es lo que hacemos de alto. Es increíble. Yo no me lo creía hasta que lo vi. Más o menos, esto es lo que ocupo yo durmiendo. Vale, pues necesito un poco más de espacio por aquí y un poco más de espacio por allá. A ver, a ver, a ver qué hace. Hostia, a mí me da mucho más rollo, eh, tío. Más madera. Me da mucho mal rollo, tío, ese árbol, eh. Es un poco Ibai en Tortillaland. Bueno, no nos está quedando mal. ¿Dormirías aquí? Déjamelo en comentarios. ¿Dormirías ahí? No. La verás que no, David. Pero bueno… Con esto ya termino la casa. Venga, que no. Vamos allá. A ver qué hace. Es para el soporte, ¿no? Eso es para el soporte, ¿no? Hombre, ahora parece más seguro, ¿no? Ahí está. Recolectar 50 yerbajos. Este tío está entortillalando. Me está tocando la polla. ¿Veis? Y sacamos todo este enjambre. Venga, ya está terminada la misión. Fargan. No hay madalenas en la montaña, ¿no? Vamos a ver cómo nos funciona esto. A ver. Bueno, esto lo importante es el aislante, ¿no? Que pare el aire y el frío. Parece que no, pero se pega bastante bien. ¿Está bien? ¿Dos de 50? La manta de supervivencia la pasas de un lado a otro y terminas en 20 minutos como mucho. Pero ala, mira qué guay, ¿eh? Luego haremos una cosa que os va a molar. Bueno, esto empieza a tener ya... Está guapo, ¿eh? No se ha callado la boca, ¿eh? Si tú tienes que construirte esto porque es un caso de emergencia, vas a sufrir un montonazo. Yo llevo dos, casi tres horas haciendo esto y la verdad que es una locura. Vamos a ver realmente cómo me refugiaría del viento y del frío. Vale, pues número uno, buscar una pared y despejar esto de aquí. ¿Vale? Y montar aquí una especie de refugio aprovechando la pared. Si no fuera aquí, pues yo qué sé. Me voy un poco por ahí, no sé qué. No sé cuánto. Y ahí va. Aquí me encuentro esta otra. Vale, pues si te pusieras aquí, por ejemplo... Te digo, están un poco... O sea, están un poco en el bosque de su pueblo, ¿no? Es verdad que el Barça está mal, pero nunca se sabe. Mira el Chelsea gana una Champions cambiando de entrenador en enero. Son fictos. Pero, tío... De verdad, yo lo del Barça lo veo como un drama total, en serio. Sobre todo por la situación económica. Yo creo que el Barça va a estar muy jodido. Si os queréis engañar, engañaos. Ahora, a lo mejor, ganan cuatro Champions. Yo de verdad, lo veo muy complicado. No tenían pasta casi ni para echar a Koeman. Ahora no sé qué han hecho, pero no sé. Lo hace falta que te hagas un poquito de techo. Incluso puedes hacerlo con la manta de supervivencia o con lo que sea. Vale, eso es bastante más útil que la burrada que estoy haciendo de, madre mía, lo que me estoy cansando y aún me queda. Bueno, vamos a entrar. Hombre, la verdad que está guapo, ¿eh? Parece una casa de un hobbit, pero de un hobbit pobre. ¡Yahuu! ¡Wol! Oye, muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bonito. Y por la noche tendremos aquí el visto del bosque y de las estrellas. Me gusta, me gusta. Fuera hace un poquito de brisita y aquí dentro no hace nada. Mira, entrar dentro. Esto sería por dentro. Hostia, que ha caustrofobia, tú. Pero por el viento, ¿qué hace? Y aquí ha quedado súper bien cerrada la casita. Madre mía, qué refugio. Bueno, vamos ahora con lo prometido. Vamos con las flechas explosivas, pero antes tenemos que hacer un arco de supervivencia para poder dispararlas. Voy a hacerlo muy rápidamente. No es la mejor madera para hacer un arco, pero nos servirá. Esto es... Una pregunta. ¿A qué colegio han ido a estudiar? De verdad. O sea, yo todo mi entorno le dejas ir un bosque y se pone a llorar. Y se caga encima. Porque hay gente que es así, o sea, que es tan útil en la vida. No lo entiendo, sinceramente. Les dejas ir... O sea, una cosa es que tú en un bosque sepas hacer cosas. Pero es que hay gente que los dejas en un bosque y se hace un refugio, se hace amigo de un jabalí. El jabalí habla catalán, no sabe cómo lo ha conseguido. Se hace una flecha, tiene una pistola. No, o sea, es como... Pero, ¿qué estás haciendo? De verdad, los Boy Scouts estos de los cojones. Es que es increíble. Una cosa es que digas, no, mira, yo en un bosque tengo un par de trucos. Este tío dice, en un bosque no te preocupes. Mira, te presento... No sé, te presento este pájaro. Es mi nuevo amigo. Lo tiene aquí posado todo el día. No entiendo nada. Pero me da miedo que se rompa. Es que lo de hacer un arco es arte. Es difícil. Yo ya he hecho muchos arcos de supervivencia. Con madera verde, madera seca... Pero ¿cómo que has hecho muchos arcos de supervivencia, David? Que eres de Albacete, tío. Pero ¿qué haces con tu vida, chaval? Pero David, ¿qué te pasa? Vives en Alicante, tío. ¿Para qué has hecho arcos de supervivencia, cabrón? ¿Tú a la feria con qué vas, tío? ¿Tú a la feria con qué vas, tío? Hostia, los MDLR, tío. Llevad vosotros navaja. Ya verás cuándo venga mi colega con un arco explosivo. Lleva, lleva, lleva navaja. MDLR. Lleva, lleva, lleva. Lleva navaja con el altavoz. Ya verás cuándo este venga con un arco. A ver qué te pasa, bro. Otros han funcionado. A ver qué pasa. He hecho muchos arcos. En plan, bueno, un día más, chicos, en mi vida. ¡Ay, qué mala mesa de crafteo! Este tío es increíble. Este ya vive, es que... No, no, que está en Minecraft. Es que está en Minecraft. A ver ahora. Ese soy yo. Haciendo una casa. A ver, a ver, a ver. ¡Mira, mira, qué guapo! ¿Cómo se hacen las flechas? Primero necesitamos un palo. Y aquí viene lo importante. Con un buen cuchillo, le quitamos toda la corteza. Una vez más, Don Ibai Llanos lo ha hecho. Cancelado otra vez. Una vez más, Ibai Llanos enseña a los chavales a hacerse un arco de supervivencia. Una vez más. Se pone de moda en todos los colegios de España. Lo he conseguido. Meteríamos fuego y haríamos que... Un nuevo artículo de Lolita Loli y de Paco Porras. Un nuevo artículo. Gracias, chicos. Lo habéis conseguido. Ahí tenéis vuestro clic. Enhorabuena. Poned un anuncio de mil anuncios. Apunta fuera mucho más dura. Por otro lado, en la parte de atrás lo dejamos así plano. Vale, y ahora necesitamos una pluma y media por cada flecha. Y aquí es muy importante. Ahí. Perfecto. ¿Veis que se abre? Ahora lo que podríamos hacer es pillar esta corteza. Hacemos aquí un nudito en la parte de arriba. Así. Y después trenzarlo. Y así se va enroscando y vas haciendo esta cuerda. Yo de ti pillaría un paracorto. Esta es la cuerda natural. Ahora hacemos esto, David. No te preocupes, que ahora lo hacemos. No te preocupes. Ahora vamos y lo hacemos. Hemos conseguido hacer. O sea, esto no lo sé hacer ni en el Minecraft. O sea, esto no lo sé hacer ni en el Minecraft. Me hace un tutorial vejeto y no lo sé hacer en el Minecraft. Ahora lo hago en la vida real. No te preocupes, que ahora lo hago. Queda bastante bien y lo importante que es flexible y aguanta los nudos, aguanta todo esto. Lo siguiente ya es poner las tres plumas un poco antes del final de la flecha porque por aquí la cogeremos y apretar fuerte. Y ahora faltaría repetir exactamente el mismo proceso, pero en medio de la pluma o ya al final. Me han quedado bastante pochas las plumas, pero creo que servirán. Vale, ahora falta hacer la muesca. ¡Felicitar a Gonzalo! ¡Felicidades, crack! Y quede más o menos así. Ya está. Pásalo bien, amigo. Bueno, te meto una hostia, ¿no? Oh no, a ver, una ardilla matas. Pues ya está. Ya la tendríamos aquí. Si ahora mismo esto da un golpe, pues debería explotar. ¡Qué locura, gente! Mirad, qué bonitas. ¡Como! Prácticamente. Bueno, y un poco lo son. ¡Que son explosivas de verdad! No la ha podido subir. Aún no está del todo terminado el refugio donde dormiremos esta noche. ¡Ay, mi camita! ¡Qué suave! ¿Qué suave? Mentira, no es tan suave. Pincha bastante. Si alguien nos dice que es suave, mentira, esto pica, esto es molesto. Fíjate que le voy a poner aquí el saco de dormir. La realidad detrás de las cámaras. Más aislados del frío. Vamos a cenar. ¡Ay! Vamos a hacer la cenita que hoy consistirá en una sopa. Una sopa calentita de pasta sencilla. Una cena muy humilde, pero muy rica aquí en estos bosques con estos pajaritos. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Hala! Ahí va. ¿Sabéis que no me he traído? Me he olvidado una cuchara. Y después de hacerme todo esto, de hacer las flechas, llevo un día de mucho trabajo. No me voy a hacer ninguna cuchara. Creo que me lo voy a beber así o con la navaja. Sí, total. No tengo nada mejor que hacer ahora mismo mientras se hace la sopa. Bueno, he terminado mi cuchara, aunque debo admitir que me da bastante vergüenza decir que esto es una cuchara. De hecho, parece más una pistola que una cuchara. Pero bueno, mira, yo creo que era la función y es mejor que comer con una navaja que te puedes al final rebanar la lengua. Voy a acabar de trabajarla un poquito más. David, ¿has pensado en tomar la sopa directamente desde el recipiente? A lo mejor es una locura lo que te estoy diciendo. O sea, ¿de verdad ibas a comerlo antes con una navaja? O sea, ¿puedes coger el bol y beber? Por favor. O sea, no sé qué está haciendo, la verdad. O sea, sí, te quemas. Bueno, puedes esperar a que no queme. O sea, tu alternativa es comerlo con un cuchillo en el chat. O sea, tu alternativa es comértelo con un cuchillo. Perfecto, tío. Bien. Ahora entiendo porque tienes todo el cuello rajado. Ya casi está. Qué bien huele. Mira, mira cómo huele. Mira. Mira. Mira cómo huele. Uf. Bueno, hemos encendido aquí una cálida hoguera que no va a quemar nuestro refugio. Hostia. Qué miedo me da esa hoguera, ¿eh? He puesto una luz para vernos mejor. Qué miedo me da esa hoguera, chicos. ¿Creéis que puede quemar esto en cualquier momento? Y ya está. A disfrutar ahora de esta cenita con nuestra cuchara. Oye, mejor que la de Vivac de 6 euros. ¿Eh, la cuchara? He vuelto a quemar la lengua. Sería muy guay poder hacer una hoguera, pero vamos a ser realistas. O sea, por aquí han habido incendios. En un caso de supervivencia extrema, vale la pena. Pero es que si no, no vale nada la pena encender. Es que ni una vela. A ver, está en manga corta. O sea, lo que es una hoguera no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, me hacía gracia el sonido en el móvil. Es como que te da... La verdad que no os pasa que todos tenéis el sueño. Supuramente mucha gente esté viendo a David y ahora diga cómo me apetece pasar una noche en el bosque. Qué bonito sería con mi pareja. O bueno, probablemente solo, porque todos os matáis a pajas. Pero la realidad es que luego cuando estás allí es una gran mierda. La realidad es que luego cuando estás allí es una gran mierda. Hay bichos, pica, es molesto, no duermes bien, hay animales que molestan, hay ruidos, o sea, es una gran mierda. O sea, que lo ves desde el vídeo y dices, ay, qué bonito es. Es una gran mierda. La verdad, como en tu cama, no hay ningún sitio. En serio te lo digo. A la Madrid. 100%. Pero bueno, lo ves desde casa y dices, ay, qué bonito. Sí, ve ahí. Es cuchara y coge. Y ahora es una pistola. Venga, toma, toma. Esto de estar solo al final te afecta psicológicamente. Madre mía, qué hotelazo. No sé si voy a dormir mejor que en el back del papel film, pero que en la tienda de 6 euros yo creo que estará ahí, ahí, ya os digo mañana. Vamos a poner el saco. Me encanta cuando el saco de dormir huele a limpio, cuando lo acabas de sacar de la lavadora y... Duermes mejor, yo creo. Una noche tranquila, sin viento. Voy a dormir con toda la ropa. O sea, no me voy a quitar nada. A ver si no consigo desmontarlo. Porque ya tengo el saco de dormir lleno de cosas, que no pasa nada, pero es un detalle. La sensación de haberte construido un refugio y estar dentro es impresionante, os lo juro. ¡Qué guay, tío! Voy a lavarme los dientes y me traigo la cámara para aquí dentro. Bueno, gente, así es por dentro. A ver, no se encuentra ningún bicho porque está en un bosque de España. No está en Tailandia. Mira, aquí arriba la viga. Fantástico. Aquí el musguito. Mira afuera. Bueno, no se ve nada porque es totalmente oscuro. Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta que duermo yo ahí solo. Frank, abrázame. O sea, tiene pinta que duermo ahí solo. O sea... O sea, de verdad. De verdad. ¿Qué es eso, tío? No se está muy bien. Aquí tengo la cabeza. No sé. Fantástico. Es muy guay. A ver, a mí los animales no me dan miedo, sinceramente, pero sí que es cierto que a mí lo que me daría miedo de dormir solo es que de repente aparezca un jabalí y empiece como a estar cerca de tu lugar. ¿Qué haces? Es que claro, es que ¿qué haces? O sea, tú imaginas un jabalí y empieza a oler. O sea, estás muerto, ¿no? O sea, estás muerto. No sé. Es que... No sé, tío, es complicado. O que te parece un slander. No sé, a mí los animales no me dan miedo, pero claro, durante la madrugada te pueden aparecer muchas cosas, tío. Muy tranquilo ahora mismo. No hay nada. No hay ni un animal. Todos durmiendo. Veo un poco de cosa que venga un jabalí también a medianoche. ¡Mira! ¡Mira! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos, tío! Claro, digo jabalí porque es algo real. Es que da cosa, tío. Pero bueno. ¡Oh! La luna. Ahí. ¡Mira, mira, mira! ¡Eso es la luna! ¡Hala! Eso sí, el cuchillo ahí, bien cerca. A mí me gusta dormir con un poco de hierro cerca. Dicen que va bien. Me voy a dormir. Mañana os cuento qué tal. ¿Vale? Hasta mañana. Adiós. ¡Ay! Me va a costar un rato dormirme, ¿eh? Voy a hacer el abecedario por dentro. No sé qué hora es, pero no puedo dormir. ¿Quién lo iba a decir, David? En un puto trozo de mierda de madera. ¿Quién lo iba a decir? ¿Creéis que se habrá masturbado, David? Creo que es casi seguro. Creo que es casi seguro. Porque es el aburrimiento, la noche, estás solo… Yo creo que sí. Yo creo que sí, honestamente, ¿eh? Es que lo ha puesto en el chat. Lo ha puesto en el chat y digo yo creo que sí. Lo que más me molesta es que me pica todo. No sé si es de las hierbas o qué, pero me pica la espalda muchísimo. Me pican las piernas. Antes he notado algo por el cabello. Es lo malo de estar aquí que al final no estoy solo. Es lo bueno, ¿no? Al menos estoy en compañía. Pero bueno, aquí estamos. COVID. Si os digo que está lloviendo, ¿qué me decís? Son las 7 de la mañana, así que creo que voy a dormir un poquito más. Creo que me ha picado un bicho también. Bueno, dos. Ha estado bien. Ya vuelve a llover. El único problema es que tengo la apertura esta y me mojo medio saco. ¿Qué hay ahí? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué te mueves tan rápido? Uy, está lloviendo bastante. Bueno, es hora de salir, ¿no? Pero está lloviendo. Que no me traigo nada de tarp ni para impermeabilizar. A ver cómo salgo yo ahora. A ver si me puedo poner de pie de un salto. Yeah. Está lloviendo mucho, ¿eh? ¿En there? ¿Cuánta lluvia? ¡Corre, corre! ¡Yo! Oye, yo, yo, que no estaba prevista esta lluvia, que yo miré el tiempo ayer. Pero, ¿what the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué está apretando un huevo? No sé. La cámara aquí. Vamos. Vamos, cámara. Uy, ya tengo el desayuno. ¿Os hace un desayuno aquí bajo la lluvia o qué? ¿Un poco de leche, de arroz? Cereales de chocolate. Que aproveche el desayuno. ¡Claro! La sopa era así. ¡Ay, me pigo la oreja! Espero no tener un bicho. ¡Oh! Ay, me ha picado muy raro la oreja. Ay, me ha picado muy raro la oreja. Uy. Un buen desayuno mientras esperamos que pase la lluvia. Incluso, dan ganas de estar aquí más días. Suscríbete y lo hacemos. Adiós. Estos están todos pinzados. O sea, es normal. Esta gente al final, los que les gusta tanto la vida extrema y tal, es cierto que es gente que dices, cuidado, ¿no? Pero bueno.